aleja obtuvo un cupo para la gran final del desafío de voz 2023 luego de competir contra julie en el repechaje ahora su nombre será recordado por los amantes de reality de los colombianos al ser la ganadora ahora bien desde que el programa desafío de voz finalizó el pasado 25 de julio se ha podido ver que gema se colocó extensiones ya que como castigo del programa le cortaron su cabello aleja se hizo algunos retoques estéticos y se puso diamantes en los dientes y también el viaje al que se hicieron algunos de los participantes de este reality de caracol es preciso aclarar que esta generación del desafío cuenta con personas que utilizan más en su día a día las redes sociales por lo que es muy común ver lo que hacen en su vida cotidiana sobre todo cuando se trata de su vida amorosa en los últimos días se ha podido ver a la ganadora del reality muy acompañada por camilo bogan participante que hizo parte del equipo alfa este hombre se destacó en el reality por tener una personalidad arrolladora ahora bien el ex participante del desafío de voz camilo bogan con la ganadora aleja se les ha visto muy activos en redes sociales pero ha sido en ti toda la plataforma en la que sobre todo camilo bogan ha publicado varios vídeos en compañía de aleja en lo que a entender que o está saliendo con ella o ya es su pareja ustedes qué opinan de esto déjenmelo saber en los comentarios